¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Esta mañana tenemos la satisfacción de acoger entre nosotros al secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime Lisabeski. Profesor de Química Orgánica en la Universidad de Alcalá de Henares y científico titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Lisabeski ingresó en el PSOE en el año 1974. En las elecciones autonómicas de 1983 fue elegido diputado de la Asamblea de Madrid, asumiendo el cargo de secretario general del Grupo Socialista en la Cámara. En el 85 fue nombrado consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Joaquín Leguina, cargo que con el posterior añadido del área de deportes desempeñó hasta 1995. Igualmente fue portavoz del Ejecutivo regional desde 1991 y secretario general de la Federación Socialista madrileña entre el 94 y el 2000. Fue entonces cuando dio el salto a la política nacional, ocupando un escaño en el Congreso por Madrid y renovando su acta de diputado en marzo de 2004. A partir de entonces, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, pasó a ocupar la Secretaría de Estado para el Deporte. La notoriedad del deporte en nuestra sociedad y la trascendencia de la actividad física como elemento de desarrollo individual son argumentos que evidencian la expectación e interés que despierta el ámbito de gestión de Jaime. Su intervención en nuestras tribunas se produce a sólo unos días de la victoria de Nadal, uno de los ya muchos bastiones del deporte español de élite. Son múltiples los éxitos y los reconocimientos de nuestros deportistas a nivel internacional. A todos se nos vienen a la cabeza diferentes logros que han venido a situar a España entre las potencias punteras del deporte mundial. Sin duda, ese palmarés y los valores objetivos de nuestra capital justifican de por sí las aspiraciones del Proyecto Madrid XVI que pilota nuestro alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, al que agradecemos su presencia entre nosotros esta mañana. Para profundizar en la apuesta que, como país, hay detrás de estos éxitos y de estas aspiraciones, para debatir sobre la articulación del sistema deportivo español y para indagar en los próximos retos que le esperan, en definitiva, para abordar las múltiples aristas, los actores y factores que dan forma al deporte en nuestro país, nadie mejor que don Jaime Lisabeski. Querido amigo, la tribuna es suya. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia aquí. A los alcaldes, mi buen amigo Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, al alcalde de Segovia, al consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo y sus directores generales, a Santifisas, también consejero de la Comunidad de Madrid, al vicealcalde. No voy a extenderme porque aquí el tiempo es limitado, nombrando a tantos y tantos amigos y personas que me acompañan en este acto hoy. Pero sí tengo que hacer mención, por supuesto, a los diputados, a los senadores, a los distintos concejales del Ayuntamiento de Madrid, los dos portavoces de la oposición, tanto Ángel Pérez como David Lucas, a los responsables de la Asamblea de Madrid, he visto a Maru, la portavoz del Grupo Socialista, y a algunos otros amigos que hay, al presidente del Comité de Pico Español, que ha tenido a querido Alejandro a bien pasarse, sé que se tiene que ir, por eso está en una mesa ahí atrás, porque tienes que ir dentro de cinco o diez minutos, te agradezco mucho, así como al presidente del Comité Paralímpico Español. Por supuesto, a los presidentes de federaciones que han asistido, a los presidentes de clubes, a los diferentes responsables de gobierno que hay también en esta sala, representantes de universidades, embajadores, empresas, muchas de las cuales, o algunas de las cuales, están financiando el deporte español, medios de comunicación, amigas y amigos, permítanme que inicie mis palabras con un agradecimiento a este foro de la nueva sociedad, muy especialmente a José Luis Rodríguez, una persona que siempre está cercana, él sabe por qué lo digo, y le agradezco esa cercanía, por lo menos hacia mi persona, y, por supuesto, la invitación. También agradecer a los patrocinadores que acompañan siempre a este foro, de Nueva Economía Forum, tanto a la Caja de Ahorros de Navarra, con don Juan Pedro Bernal, o a la Fundación ONCE, con la presencia de don Miguel Sagarra. Dichos estos agradecimientos, voy a entrar de lleno a exponer, de alguna manera, cuáles son las líneas de trabajo cara al futuro. Y permítanme, para comenzar, una brevísima reflexión. Seguramente muchos de ustedes ignoran, yo creo que casi todos, que esta intervención mía de hoy estuvo prevista en un principio para el día 10 de diciembre de 2008. Al final no se pudo realizar, porque justo ese día, en la embajada francesa, se hacía un homenaje al deporte español y decidimos, de mutuo acuerdo, retrasar esta conferencia, o esta charla, o este encuentro. En esa fecha, ese 10 de diciembre, habían pasado solo unos días del extraordinario éxito colectivo del tenis español en Argentina y de la conquista de la Copa Davis, sin Nadal y fuera de casa. Era una victoria histórica que servía como colofón en un año 2008 mágico para el deporte español y le situaba en el terreno de la leyenda a caballo entre la historia y el mito. De haber tenido entonces lugar mi intervención, gran parte de ella habría discurrido por el sendero casi inevitable del balance. Pero ya estamos en 2009 y cualquier balance de 2008 ya está hecho. De suerte que hemos agotado en su redacción los calificativos más solemnes y elogiosos. Algunos incluso llevan más lejos el balance y, traspasando el límite estricto del año 2008, hablan de periodo, de etapa o de edad. Todo balance se establece para señalar el pasado y avanzar hacia el futuro. Pero parece como si en el deporte español todo se conjurara hoy para obligarnos a seguir instalados en un interminable presente de triunfos. Si mi intervención en esta tribuna del Foro de la Nueva Sociedad hubiese tenido lugar en diciembre, quien les habla tendría viva en la memoria la cancha argentina donde viví entusiasmado la victoria del equipo español de tenis en Copa Davis. Hoy tengo en mi retina aún la cancha australiana donde, como decía José Luis Rodríguez, he podido vivir con idéntica emoción cómo, de qué fantástica manera, ganaba Rafael Nadal el Abierto de Australia, un torneo que jamás, hasta el domingo, había logrado ningún español. De ver de nuevo cómo se franqueaba con éxito lo que hasta entonces constituía aún un límite para nuestro deporte. Contento y cansado como llego y con este presente deportivo tan brillante, comprenderán ustedes que me gustaría distraerme en él mucho más que discurrir sobre el futuro, siempre más incierto e imprevisible. Pero somos súbditos del instante y el instante nos obliga a avanzar. Este es el propósito que anima a mi intervención, avanzar hacia el futuro a sabiendas de nuestra condición de súbditos del presente. Al principio de la legislatura, intentando sostener y aún ensanchar la ambición innovadora que sirvió como hilo conductor a nuestro trabajo y empeño en el deporte español durante la legislatura anterior, tracé una nueva hoja de ruta como guía y referencia para los años venideros en nuestro país. Esa hoja de ruta, que muchos de ustedes ya conocen, fue expuesta y dialogada en sendas comparecencias en el Congreso y en el Senado, así como en otras presencias públicas. Para resumir, la hoja de ruta, cuya pretensión radica en armonizar el diseño a corto, medio y largo plazo, proporciona una agenda para lo que denominé el nuevo comienzo del deporte español, desplegada en cinco grandes objetivos. Primero, extensión de la práctica deportiva. Segundo, incremento de la influencia del deporte en la sociedad. Tercero, fortalecimiento del sistema deportivo español. Cuarto, consolidación de España como potencia polideportiva. Y quinto, proyección internacional del deporte español. En esos cinco grandes objetivos se articula y sintetiza un proyecto para nuestro deporte que marca el camino de un cuatrienio, pero que en algunos aspectos pretende prolongarse en un tiempo aún más largo y con mayor calado y densidad social. Pero por razones de tiempo y de oportunidad, yo creo que hoy no corresponde exponerlos en extensión. Por ello, y desde esta hoja de ruta, me propongo poner hoy la mirada y llamar la atención acerca de dos hitos cercanos, de dos grandes desafíos, uno próximo en el tiempo y otro de recorrido y ambición más amplio, que nos va a situar, a su vez, en dos encrucijadas. Dos hitos, dos desafíos, dos encrucijadas. Comienzo por poner fecha y lugar a los hitos que pretendo prestar atención. El primero es Copenhague, octubre de 2009. El segundo, España, primer semestre de 2010. En Copenhague, octubre de 2009, se decide qué ciudad entre las candidatas acogerá como sede los Juegos Olímpicos de 2016. Que sea como todos deseamos Madrid, es extraordinariamente relevante para el futuro del deporte español. La elección sería un estímulo impagable para el gran impulso modernizador del deporte en España en el siglo XXI, como lo fue Barcelona al final del siglo pasado. He dicho en repetidas ocasiones que Madrid 2016 era a la vez una apuesta de ciudad y la apuesta de un proyecto estratégico de Estado. Todos, al día de hoy, hemos cumplido nuestros compromisos y he hecho con solvencia los deberes que a cada uno competen. El Gobierno de España ha otorgado, mediante acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de enero de 2009, las garantías solicitadas en el manual de candidatura por el Comité Olímpico Internacional, como ya ocurrió con la candidatura de 2012. Los compromisos explícitos del Gobierno son elocuentes. En relación a instalaciones deportivas, el Gobierno pondrá a disposición del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, sin coste alguno, las sedes de su titularidad recogidas en el dossier de la candidatura, como el hipódromo de la zarzuela, donde se compromete a llevar a cabo la inversión que sea precisa. Asimismo, el Gobierno asumirá un tercio de la financiación encaminada a construir las instalaciones para sedes permanentes de competición. La aportación del Gobierno para la finalización de instalaciones deportivas ascenderá a un total de 93,8 millones de euros. Asimismo, el Ejecutivo se compromete, además, a financiar las infraestructuras de apoyo necesarias de transporte y comunicaciones, esencialmente distinguiendo dos tipos de actuaciones, aquellas ya programadas y presupuestadas, cuya ejecución se llevará a cabo al margen de la concesión de los Juegos y aquellas otras cuya realización está condicionada a la cita olímpica como tal. El Gobierno tiene previsto destinar 14.761 millones de euros a financiar las citadas infraestructuras. Resulta, por último, especialmente relevante el compromiso explícito del Gobierno orientado a garantizar el desarrollo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en un clima de paz y seguridad. El Ministerio del Interior asume la elaboración, dirección y ejecución del Plan Director de Seguridad, financiado por los Presupuestos Generales del Estado, con un coste estimado de 550 millones de euros. A todo ello es preciso añadir una aportación adicional de 30,4 millones para subvencionar la organización de los Juegos paralímpicos. Las cifras expresan a las claras la voluntad, la complicidad y el apoyo del Gobierno de España, un total de 15.435 millones de euros, así como la consideración estratégica que le merece y concede a Madrid 2016. Y es necesario decir alto y claro también que, sin pausa, obra a obra, día a día, el Ayuntamiento de Madrid, con el alcalde a la cabeza y, por supuesto, con el apoyo en este tema así de los grupos municipales, tanto socialista como de Izquierda Unida y, por supuesto, popular, ha ido acercando a la realidad, haciéndole visible a los ojos de todos un proyecto cuyo actual nivel de realización es con mucho el más elevado de cuantos se presentan como candidatos. Hoy, a ocho meses de la cita de Copenhague, existen fundadas razones para albergar la esperanza desde el convencimiento de su solvencia de que Madrid sea al fin sede de unos Juegos Olímpicos en 2016. Juan Antonio Samarán, que une a su sabiduría deportiva un sentido común elogiable, ha sintetizado a la perfección la fortaleza de Madrid como candidatura. Decía textualmente, la crisis rechaza los proyectos virtuales y el de Madrid es real. Yo creo que en esta frase se define uno de los aspectos más importantes de esta candidatura, más allá de la calidad del proyecto. En efecto, este proyecto es real, muy real, pero detrás de este gran proyecto hay un gran sueño. Quien no se alimenta de sus sueños, decía Shakespeare, envejece pronto. Los sueños nos mantienen vivos y jóvenes a las personas, a las ciudades y a los países. Y Madrid, los madrileños y los españoles, estamos detrás de ese gran sueño olímpico. Faltan, pues, solo ocho meses para la cita de Copenhague, ocho meses para seguir trabajando sin desmayo. Y en ellos, día a día, hasta que llegue la hora, el Ayuntamiento de Madrid sabe, y el alcalde, por supuesto, que cuenta con la complicidad activa del Gobierno de España y, desde luego, con la de la Secretaría de Estado para el Deporte, para ganar en Copenhague. Primer hito, por lo tanto, Madrid, 2016. Copenhague, octubre de 2009. El segundo hito sobre el que quisiera recabar hoy su atención se sitúa en el tiempo, pocos meses después de la cita, este otoño en Copenhague. Como es bien sabido, le corresponde a España la presidencia de la Comisión Europea en el primer semestre del año 2010. Es de esperar que, para aquel entonces, el nuevo tratado sea ya una realidad y que, desde él, sea posible encarar los primeros pasos serios hacia una definición europea de la especificidad del deporte. Europa necesita pensar, elaborar e impulsar una política común para el deporte que singularice la mirada del viejo continente sobre el fenómeno deportivo desde una perspectiva ciudadana, desde una perspectiva civilizadora. Y ello en una doble dirección, tanto en lo que significa afirmar el valor estratégico del deporte para la sociedad europea en salud, en educación, en valores, en integración social, en cohesión, en cultura. También en lo que implica la lucha sin descanso contra el dopaje, la violencia, el racismo, la xenofobia, la intolerancia y la limpieza de la limpieza en la competición deportiva, sobre todo la de alto nivel. No queremos que exista ninguna duda sobre fraudes a este alto nivel. Por ejemplo, en los temas que me he referido, violencia, racismo, xenofobia, intolerancia o en la lucha contra el dopaje, saben ustedes que en la anterior legislatura, desde el Gobierno, por supuesto, desde el Congreso de los Diputados, se ha legislado con respecto a ello. Y respecto al terreno del dopaje, España ha mantenido, como es bien conocido por todos, una actitud especialmente dinámica y proactiva a lo largo de esa legislatura anterior. La ley a la que me he referido ha permitido que de ella emane la Agencia Estatal Antidopaje, ya constituida y además está presente aquí Javier Martín del Burgo, subdirector, entre nosotros. Pues bien, ese papel jugado por España en los años pasados ha sido reconocido por Europa. Y desde diciembre de 2008, a través de mi candidatura como responsable público del deporte español, se ha ganado la condición de representar a Europa en la Agencia Mundial Antidopaje. Tenemos ante nosotros la tarea de sentar las bases de una sólida política europea antidopaje que haga posible fortalecer el liderazgo de nuestro continente dentro de la propia agencia. Es necesario andar el camino de la verdadera cooperación entre los países europeos y ser capaces de expresar convincentemente un discurso, una actitud y una voluntad comunes. La presidencia española de 2010 será un magnífico momento para impulsar la necesidad de un pensamiento europeo sobre el deporte en el siglo XXI. Y el marco es ese litro al que me estoy refiriendo, un Congreso Europeo del Deporte a celebrar en los últimos compases del primer semestre de 2010. Una mirada multidisciplinar al deporte desde Europa, que cubra todos los ángulos, que integre todas las perspectivas, que sea capaz de señalar los caminos del futuro. Una mirada que sepa incluir las dos caras del deporte, a la proeza y su función social y simbólica en este siglo, pero también a la pereza, a esa pasividad física que favorece un sedentarismo cada vez más extendido y preocupante. Ese Congreso Europeo del Deporte dibuja una gran oportunidad. Será con toda seguridad un hito decisivo. Desde hoy habrá que trabajar para hacerlo atractivo y que se den cita en él los mejores. El 2009 servirá como preparación mediante debates y jornadas permanentes. Hoy somos conscientes de que carecemos de una política comunitaria sólida sobre el deporte, pero también de que la puesta en marcha del Tratado de Lisboa significará dar paso a su existencia. En este sentido, el Congreso Europeo del Deporte cobra una relevancia especial y se convierte en una ocasión espléndida para juntos pensar y diseñar una política pública europea para el deporte, no sólo como indicador de modernidad social, sino como rasgo notorio de civilización. Pasemos de los hitos a los desafíos, dos desafíos. El primero de ellos, ineludible y ya en marcha, como veremos, se centra en el deporte profesional y en la necesidad a la altura ya del final de la primera década del siglo XXI de proceder desde el diálogo y en la búsqueda del mayor consenso posible a su reformulación pública aquí y ahora. Se trata nada más y nada menos que poner el reloj del deporte profesional en España a la hora que marca el tiempo presente. Contrariamente a la letra del tango, que a 20 años no es nada, 20 años puede ser mucho tiempo, sobre todo si en esos 20 años, como es el caso del deporte profesional en España desde la Ley del Deporte del año 1990, han cambiado sustancialmente las condiciones y el contexto del fenómeno deportivo, cambios que hacen necesario repensar y revisar algunos elementos de carácter central. Pero ¿cuáles son las causas que justifican y las razones que avalan la necesidad de una eventual reforma del deporte profesional en España? Veamos algunas sin ánimo exhaustivo, pero creo que de manera rigurosa. Primero, la profunda transformación del deporte y la sociedad española de las últimas dos décadas que se advierte en los cambios experimentados por la explotación, comercialización y consumo de la actividad deportiva. Baste un dato, hoy la presencia de los espectadores en los estadios no alcanza ni al tercio de los ingresos de los clubes y sociedades anónimas deportivas. Segundo, necesidad de asentar las bases de una actividad económica saneada y limpia. A este propósito no deberíamos olvidar dos cosas. Por un lado, que las apuestas y singularmente las de Internet, como ocurre en otros países, pueden suponer indirectamente un riesgo para la competición y para la actividad deportiva que es preciso conocer y prevenir. Por otro lado, existen muchas actividades económicas que toman de la competición el elemento esencial de su negocio. De todo ello, se deriva que sería adecuada una regulación que el Ministerio de Hacienda tiene en estudio sobre el juego en Internet y, en concreto, sobre las apuestas deportivas, como manifestó el Gobierno en unas jornadas en la Unión Europea. En definitiva, luchar contra un posible fraude deportivo. Recientemente acabamos de, al menos, escuchar más rumores sobre Italia, sobre un club concreto como es el Inter de Milán. Y también intentar buscar un cierto retorno de esas apuestas, fundamentalmente las apuestas online, hacia el deporte, como ocurre en las apuestas offline. Tercero, el propio panorama audiovisual, carente en gran parte de regulación, ha convertido el deporte profesional en un escenario de disputas que, en ocasiones, afecta a la propia actividad deportiva y a la sociedad. Cuarto, la obligación de adecuar el ordenamiento jurídico a la Directiva de Servicios del Mercado Interior antes de finales de 2009, constituye un nuevo reto para el deporte que está dentro de aquel concepto y que tiene que reformular algunas de sus pautas centrales y, entre ellas, el monopolio organizativo de las sociedades anónimas deportivas y las técnicas de funcionamiento y autorización de los servicios. Yo creo que la aplicación de esta Directiva ya obliga, de por sí, prácticamente, a cambiar el modelo que tenemos actualmente. Motivo de reflexión muy importante. Quinto, el marco comunitario obliga a la realización de la actividad deportiva en condiciones de transparencia y de competencia. A estas razones de carácter general deberían añadirse otras que tienen un carácter más especial. Por ejemplo, la publicación de la ley concursal ha producido en el ámbito del deporte un efecto no querido, que es su utilización como forma para la subvención de las deudas sin afrontar el auténtico problema financiero y afectando a las reglas de la competición, por lo que su modificación también está en estudio actualmente con el Ministerio de Justicia y espero que podamos proceder a la modificación de esa ley concursal en lo que se refiere en exclusividad al deporte. Séptimo, las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre los derechos de imagen obligan al replanteamiento del sistema derivado del Real Decreto, famoso Real Decreto 1006, barra 1985, en relación con la explotación de los derechos de imagen. Octavo, los aspectos relacionados con los sistemas de ahorro y fiscalidad de los deportistas profesionales, que es algo que nos debe de preocupar. Noveno, la asimetría de formas jurídicas, a las que me referí de alguna manera anteriormente. Y décimo, la normativa y la jurisprudencia sobre el derecho a la información exige la búsqueda de un esquema novedoso e inequívoco que asegure las obligaciones de interés general. Todas estas razones justifican con creces la necesidad de renovar las bases jurídicas del deporte profesional en nuestro país. No es este el momento, por nuestra parte, indicar dogmáticamente en qué dirección ha de llevarse a cabo la reforma. Sí, de hacer hincapié en su necesidad. Veinte años después, es imprescindible adecuar el marco del deporte profesional a un entorno distinto del que sirvió a su formulación en ese año 1990. Pero si es necesario modificar el marco jurídico, no es lo menos hacerlo con el mayor de los consensos posibles. En el Congreso de los Diputados lleva camino de ser pronto aprobada por el Pleno una subcomisión para el estudio del deporte profesional en España que se convertirá, a buen seguro, en una tribuna y una plataforma de trabajo en la que irán desgranando sus opiniones todos los sectores y los actores implicados en una hipotética reforma. El camino está iniciado y abierto. A la Secretaría de Estado de Deporte le compete encauzarlo, estimularlo, liderarlo. Es de desear que lleguemos pronto y juntos a la meta porque el futuro del deporte profesional español, una de las claves de bóveda del sistema deportivo, lo necesita. El segundo gran desafío, en torno al cual me gustaría recabar hoy la atención, tiene un alcance menos inmediato y más sostenido en el tiempo. Se trata de acometer sin demora y con la mayor radicalidad posible la promoción del deporte y la actividad física para los ciudadanos. Esto hay que hacerlo en términos, llamémosle, integrales. Además, haré a este respecto algunas consideraciones de índole general. Intentaré situar luego las dos encrucijadas a las que me refería anteriormente frente a las que deberíamos ser capaces de responder con ambición. España, no cabe duda alguna, ha experimentado como país un notable progreso durante las últimas tres décadas. El establecimiento de una sociedad más justa y equilibrada y con elevados porcentajes de bienestar ha de ser contemplado desde cuatro ejes fundamentales. Democratización, descentralización, desarrollo económico y proyección internacional. El deporte no ha sido ajeno a estos procesos. En efecto, el deporte español se ha democratizado tanto en las posibilidades de acceso a su práctica como en la articulación orgánica de sus estructuras. Se ha llevado a cabo una descentralización muy positiva en torno a las comunidades autónomas y corporaciones locales. Hay que destacar el papel de los ayuntamientos en la década de los 80 y 90, grandes dinamizadores de la práctica deportiva en España y, por supuesto, de las comunidades autónomas que tienen competencias prácticamente exclusivas en materia de deporte, excepto lo que a representación internacional, entre otras, se refiere. El deporte también se ha convertido en un sector económico de importancia y, sobre todo, en un momento de crisis como el que atravesamos, puede servir como generador de puestos de trabajos directos o indirectos. Y, por último, a través de los resultados de los deportistas españoles y de la organización de grandes eventos deportivos, España ha mejorado su proyección e imagen internacional. Nuestro deporte ocupa hoy en resultados internacionales un puesto destacado en la clasificación de potencias deportivas mundiales. Sin embargo, el nivel de práctica de actividad física por parte de la población española es aún bajo, insuficiente. Estamos en presencia de una asimetría que es preciso combatir, entre otras razones porque los elevados índices de sedentarismo y sobrepeso en la población, fruto de la carencia de una actividad física saludable, representan hoy un coste económico desmesurado para nuestra sanidad pública. Una situación de partida como la descrita plantea grandes desafíos ante los que ni podemos ni queremos quedarnos de brazos cruzados. ¿Cuál ha sido desde el Consejo Superior de Deportes la reacción y la respuesta? Plan Integral de Promoción del Deporte y de la Actividad Física, cuyo objetivo último se orienta a lograr que España ocupe, dentro del contexto internacional, el mismo lugar en los niveles de práctica deportiva que ocupamos en resultados internacionales. El pasado 13 de noviembre de 2008 se presentó este Plan Integral de Promoción del Deporte y de la Actividad Física en el marco de la Conferencia Interterritorial del Deporte, conformada por el Consejo Superior de Deportes y las Comunidades Autónomas. La conferencia será el marco estratégico y político para debatir, completar y validar el Plan Integral. Así pues, se plantea que las comunidades autónomas, en el desarrollo de sus competencias y con el máximo respeto a ellas, se hagan corresponsables e impulsen junto al Consejo Superior de Deportes las medidas decididas por todos. Esta es, por lo tanto, una gran apuesta que va más allá de esta legislatura, pero que tendremos que formalizar en esta legislatura. Desde el Plan se dibujan dos encrucijadas a las que, para terminar, quiero referirme. En crucijadas ambas que trascienden la esfera de lo deportivo para constituirse en cuestiones culturales de gran relevancia en el contexto actual. La primera tiene que ver con el binomio salud-deporte. Existen numerosísimas evidencias científicas a nivel mundial relativas a los efectos positivos de la actividad física sobre la salud de la población. Pero a pesar de las evidencias en los países desarrollados, el sedentarismo es, según la Organización Mundial de la Salud, el séptimo factor de riesgo. La población infantil y juvenil es especialmente sensible al sedentarismo, con importantísimas implicaciones sanitarias y educativas. La Organización Mundial de la Salud sitúa a España en los puestos de cabeza de Europa en niveles de prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil. 26,3% en las edades entre 2 y 24 años, 35% para niñas y niños de 13 años. Con los avances tecnológicos y con los avances en el transporte, han disminuido la necesidad del ejercicio físico en las actividades de la vida diaria. Si bien es positivo que nuestros jóvenes se desenvuelvan en el entorno digital, cada día se hace más necesario vigilar los efectos de los hábitos relacionados con ese nuevo paradigma. En este, como en otros contextos semejantes, la prevención es básica y, por ello, el plan plantea, junto con medidas dirigidas a incrementar de manera sensible los índices de práctica de la actividad física de la población, acciones orientadas a conseguir que la prevención primaria y secundaria de las patologías ligadas al sedentarismo sea práctica habitual en y de la sanidad pública a través de la prescripción de actividad física a los ciudadanos o con la realización de campañas divulgando los hábitos saludables de la práctica deportiva. Por ejemplo, Televisión Española, y me alegra la presencia de su presidente, Luis Fernández, ha llevado a cabo con el Consejo Superior de Deportes una campaña a través de unos dibujos animados, en este caso, que, bueno, pues han tenido un relativo efecto. Nos hallamos, como ya he dicho, en una verdadera encrucijada y o nos ponemos radicalmente y todos manos a la obra o el sedentarismo crecerá sin remedio. ¿Cómo calificar a nuestra época de sociedad de la proeza? Se pregunta Lipovetsky en la felicidad paradójica cuando la obesidad se ha catalogado de una epidemia que amenaza a la salud pública. La proeza y la pereza, podemos concluir gráficamente, nosotros conviven en nuestro tiempo y configuran ambas la realidad del universo deportivo. Por detrás de las avanzadas del perfeccionismo se vislumbra como una amenaza el triunfo de la pereza. Pero los poderes y los responsables públicos no podemos ni dar por sentado ni claudicar ni resignarnos ante este triunfo como si fuera inevitable. Es preciso dar la batalla y ganarla. La segunda gran encrucijada está protagonizada por otra de las áreas en las que la herencia cultural es a veces más fuerte que la racionalidad y donde se hace necesario derribar barreras y estereotipos, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres también en el ámbito deportivo. Me gusta referirme a la relación entre deporte y mujer en este tiempo haciendo hincapié en una significativa paradoja. Nos hallamos a punto de encarar la segunda década del siglo XXI. Del pasado siglo, entre otras, hemos recibido dos herencias muy importantes. El siglo XX ha sido, hoy no nos cabe duda alguna, el siglo de las mujeres. Y el siglo XX ha sido también el siglo del deporte de masas y de sociedades donde el deporte tiene una función estratégica y simbólica decisiva. Estas dos herencias, cruzadas entre sí, nos llevan a una gran pregunta. ¿El siglo XXI, siglo de las mujeres y del deporte, ha sido el siglo del deporte de y para las mujeres? Más bien parece que ese es el gran desafío a partir de las dos herencias en el siglo XXI. En nuestro país los datos no dejan duda de la desigual participación de hombres y mujeres en el deporte. Desde los años 90 la distancia entre la práctica deportiva de uno y otro género ha ido disminuyendo, pero con mayor lentitud de la deseable. La última encuesta de hábitos deportivos del 2005 situaba la diferencia de aquellos que no practican ningún deporte de manera asidua en 16 puntos porcentuales de diferencia entre mujeres y hombres. Es de esperar que en el 2010 la distancia sea aún menor y los datos, por tanto, sean mejores. En el deporte federado las diferencias son aún mayores ya que del total de licencias deportivas el 77% son de hombres frente solo a un 18% de mujeres. Datos de 2008. Las mujeres tan solo ocupan el 10% de cargos de responsabilidad en esas federaciones y en puestos técnicos el porcentaje es un poco mayor, 12%, pero sigue siendo bajo. La conciencia social de la desigualdad de género en el deporte es nítida y extensa. Desde esa premisa en el marco del Plan Integral el Consejo Superior de Deportes ha impulsado el manifiesto por la igualdad y la participación de la mujer en el deporte que presentamos el pasado día 29 de enero en la sede del Centro Alto de Rendimiento de Madrid con el apoyo de alrededor de 200 personas entre deportistas españolas, gestoras y directivas relacionadas con el mundo del deporte y la investigación entrenadoras, responsables políticas, representantes del ámbito de la cultura y periodistas. El manifiesto reclama el incremento de la participación de la mujer en la práctica deportiva y de la representación en puesto de dirección y gestión así como una mayor visibilidad en los medios de comunicación. También aboga por incluir la perspectiva de género en las políticas de gestión de la actividad física y el deporte para garantizar la plena igualdad de acceso, participación y representación de las mujeres de todas las edades y condición en todos los ámbitos y a todos los niveles. La positiva respuesta obtenida hasta el momento permite aventurar que nos hallamos en el buen camino. Que nadie piense que hemos estado quietos y solamente hacemos un análisis de la situación. Muy brevemente, el Consejo Superior de Deportes, de mano de las federaciones deportivas que cumplen un papel muy importante en nuestro sistema ha llevado a cabo en la convocatoria anual de subvenciones una apuesta para que las federaciones tengan programas específicos de mujer y deporte. La iniciamos hace tres años. En la primera de ellas, 17 federaciones españolas tuvieron esa subvención con un programa específico de mujer y deporte, con la creación de una comisión específica. En la segunda, fueron 31 las federaciones y en la que vamos a fallar en este 2009 está previsto que haya 35 federaciones españolas que son más de la mitad del total de las mismas. Es decir, que de alguna manera ya se está trabajando en ello, pero es necesario un mayor esfuerzo. Y además, un dato positivo. Al observar en el otoño de 2008 el crecimiento del interés hacia el deporte de los españoles en relación a la encuesta de hábitos deportivos de 2005, más de 10 puntos porcentuales, del 61 al 71% en apenas tres años, ha crecido ese interés, llama poderosamente la atención la diferencia por géneros. El incremento de interés en los varones apenas ha experimentado una subida de tres puntos, que estaba ya muy alto, del 72 al 75%. Pero en las mujeres el crecimiento es absolutamente espectacular. Desde aproximadamente el 50% que manifestaban tener mucho o bastante interés por el deporte en 2005, se pasa al 67%, más de dos de cada tres en el otoño del 2008. La distancia de género, que era de 23 puntos porcentuales en 2005, disminuye significativamente a solo ocho puntos en el año 2008. Todo parece indicar que el gran momento del 2008 ha incentivado el interés de las mujeres hacia el deporte como valor social y que nos hallamos en un contexto favorable para dar un gran salto hacia adelante en la relación entre mujer y deporte en nuestro país. Pero el camino de la igualdad de género en el deporte ni será breve ni puede ser recorrido con prisa y ansiedad. Ser ambiciosos implica exigencia y, en cierto modo, paciencia. Al creciente interés de las mujeres hacia el deporte le debe corresponder el creciente interés del deporte hacia las mujeres. Lo dije así el día de la presentación del manifiesto y lo digo hoy ante ustedes desde el más firme de los convencimientos. Dos hitos, dos desafíos y dos grandes encrucijadas. Voy a ir concluyendo. El 2008, que como se ve por Melbourne prolonga su magia 2009, ha convertido para los espectadores y seguidores españoles la proeza de nuestros deportistas en costumbre. Nos ha habituado al éxito. Conviene, sin embargo, mantener los pies sobre la tierra. Por si alguien pensar ingenuamente que tras 2008 está ya todo hecho en el deporte español, acabaré relatándoles una vieja historia. La del inmigrante que deseaba ir a América para hacer rápida fortuna porque, según le habían dicho, las calles allí estaban pavimentadas con oro. Y cuando llegó a la tierra prometida se encontró con tres sorpresas sucesivas. Primera, las calles no estaban, como le habían contado, bien le había creído, pavimentadas con oro. Segunda, más aún, tal y como él mismo pudo comprobar con sus propios ojos, la mayor parte de las calles ni siquiera estaban pavimentadas. Y tercera, quien debía hacerse cargo de pavimentarlas era precisamente él. Pues bien, en el deporte español, en cualquier otro, las calles no están pavimentadas con oro, a pesar de los éxitos continuados de los años felices y fértiles como en 2008. Y nuestra firme apuesta reside en ponernos manos a la obra en la tarea larga, hermosa, paciente, concienzuda de pavimentarlas bien. Pero todos, deportistas en primer lugar, federaciones, ligas, clubes, entrenadores, técnicos, árbitros y, por supuesto, responsables públicos. Y juntos, vinculados por un afán común. Todos y juntos. Esta es la condición, no solo para dar continuidad a los éxitos, sino también para conseguir, manteniendo y renovando la ambición, que el sistema deportivo español y el papel del deporte y la actividad física en España estén a la altura del siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, Jaime. El moderador del coloquio de hoy será un gran conocedor del deporte español, Manu Carreño, director de deportes de la 4. Buenos días a todos, autoridades, amigos, conocidos y no conocidos. Para mí es un placer estar por primera vez en este foro de la nueva sociedad. Y se lo agradezco a José Luis Rodríguez, que me llamó hace unos días y acepté encantado para estar aquí con vosotros y con el secretario de Estado para el Deporte. Tengo aquí unas cuantas preguntas muy buenas que quiero trasladar a don Jaime Lisabeski. Pero antes quiero hacerle yo dos o tres nada más. En principio felicitarle por la parte que le toca por los éxitos del deporte, que a alguna parte le tocará. También criticarle por los fracasos del deporte y de algún ávido, que también a alguna parte le tocará a Jaime Lisabeski. Pero hoy vamos a hablar, aparte de Rafa Nadal y de la Eurocopa y de todas estas cosas tan bonitas, seguro que hay aquí preguntas muy interesantes y alguna que quería yo hacerle también. Por ejemplo, tenemos aquí enfrente al alcalde de Madrid, don Alberto Ruiz Gallardón, uno de sus sueños y del sueño de los madrileños y de todos los españoles son los Juegos Olímpicos de 2016. Pero quería preguntarle a Jaime Lisabeski si el hecho de haber pedido también el Mundial de 2018 nos puede beneficiar o perjudicar a alguna de las dos candidaturas, porque parece difícil que nos den los Juegos de Madrid 2016 y el Mundial de Fútbol 2018, que parece que tiene buena pinta por lo que dice el presidente de la Federación Española de Fútbol, aunque Joao Belán se ha dicho que ahora España y Portugal no deben ir juntas, pero bueno, ¿eso beneficia o perjudica? ¿Que vayamos de la mano? ¿Se ha tomado de forma consensuada o cómo ha sido? Bueno, muchísimas gracias, Manu, por actuar de moderador. Gracias también por las felicitaciones. Es bien cierto que tanto en los sitios como en los fracasos la responsabilidad es la misma. Yo también quisiera felicitar a Cuatro por la excelente retransmisión que ha hecho del torneo de Melbourne. En ese sentido, yo creo que es una línea de trabajo muy buena y no voy a decir… Que la nieve también forma parte del fracaso de Córdoba. No, no voy a decir nada de eso. Por eso digo que todo es relativo en esta vida, inclusive los éxitos y los fracasos. Pero gracias de verdad por estar aquí y por tus palabras cariñosas. Con respecto al tema del Mundial 2018 de fútbol, yo creo que es una apuesta muy importante para nuestro país, que el Gobierno apoya. Bueno, en algún momento se ha llegado a comentar, bueno, y esto, como tú preguntabas, beneficio o perjudica. Pues voy a dar un dato. En primer lugar, todas las ciudades, es decir, todos los países donde obviamente están esas ciudades, han pedido el campeonato del mundo. Una la tiene ya Brasil, una de las finalistas es Río. Otro que la ha pedido ha sido Japón y una de las finalistas es Tokio. Y ante mi sorpresa, yo no lo sabía, viendo ayer las noticias, también Estados Unidos, Chicago se presenta, ha pedido ser sede de los campeonatos del mundo. Es decir, que las cuatro ciudades, que representan a cuatro países, Madrid, Tokio, Río, que ya lo tiene, y Chicago, sus países han pedido el campeonato del mundo de fútbol. Por lo tanto, ahí estamos en igualdad de condiciones. En ese sentido, yo creo que puede ser, ahora mismo vamos a hacer la famosa ley de la palanca. Vamos a intentar, como si fuera una llave de judo, sacar lo mejor de ello. Y en ese sentido, yo no creo que perjudique en absoluto, aunque obviamente, por razones de apuesta de hace tiempo y por cercanía en el tiempo, la apuesta fundamental tiene que ser los Juegos Olímpicos de Madrid 2016. Pero sin olvidar que a lo largo de este año, me recuerdo que es que ayer, no, antes de ayer, el 2 de febrero, era la fecha de preinscripción de esas candidaturas y por eso doy estos datos que ha publicado la FIFA. O sea, que esto nos asegura que tenemos o el Mundial o los Juegos Olímpicos, parece que hay que pedir las dos cosas a la vez. No sé si el alcalde quiere decir algo por alusiones. Nada, perfectamente. ¿Le molestaría que nos dieran el Mundial y no los Juegos Olímpicos? Es que no hay un micrófono. ¿Le molestaría que nos diesen el Mundial de 2018 y que dijesen no a Madrid 2016? Yo estoy muy de acuerdo con el secretario de Estado. Creo que las fechas son sucesivas, no simultáneas, esto es muy importante. Y por lo tanto, la decisión del Comité Olímpico Internacional el 2 de octubre es previa a cualquier decisión sobre el Mundial de Fútbol. Perfecto, gracias. Bueno, siguiente pregunta antes de trasladarle aquí algunas de las vuestras. No sé qué opinión tiene el secretario de Estado para el Deporte de la crisis económica que afecta a todo el mundo, menos al fútbol. Contratos incumplidos, presidentes que tienen firmados unos contratos y que se van con otros empresarios antes de tiempo. Contratos millonarios que veremos quién asume y cuándo asume, al margen de eso que decidirán los tribunales. ¿Qué le parece al secretario de Estado para el Deporte? Lo que se está viviendo en el fútbol, las cifras astronómicas que se siguen pagando, los problemas que empiezan a surgir en algunos clubes con jugadores que empiezan a no cobrar y cómo cree que esto puede acabar en el que seguimos llamando Deporte Rey. Sí, la verdad es que, bueno, a mí fundamentalmente, como ciudadano me preocupa la situación que se atraviesa a nivel mundial y también tenemos en España, que obviamente la principal preocupación, yo creo que de todos, tiene que ser los parados. Yo creo que eso es una realidad y en ese sentido yo creo que ahí debemos todos, y también especialmente el Gobierno, trabajar para mejorar esa situación. Eso está claro. Dentro de todo ello, pues el fútbol, bueno, yo diría que no es solo todo lo que reluce, porque si bien es cierto que algunos clubes hacen fichajes millonarios o al menos se lee que lo están haciendo, no es menos cierto que también hay una serie de deudas que se tienen por parte de esos clubes. Hay que decir que son deudas avaladas con patrimonio, etcétera, etcétera, pero son deudas reales que existen, ¿no? Y en ese sentido hay que modificar, yo creo que las reglas de juego del deporte profesional. ¿Tiene que haga crack el fútbol? Bueno, yo siempre me intento, intento ser optimista, tanto como crack, pero no es menos cierto que, mira, hay problemas también con los propios deportistas. Estamos hablando de temas como la ley concursal, estamos trabajando en una modificación con el Ministerio de Justicia y yo creo que la podremos presentar relativamente pronto para que haya un tratamiento específico, hay una disposición adicional que así lo permite dentro de esa ley a los temas del fútbol y, por otro lado, tenemos que buscar una fórmula en la que haya, digamos, una, no me gusta la palabra control, pero sí una articulación y el diseño de un método para que los clubes cumplan unos requisitos para seguir compitiendo en la categoría que ocupan y si no cumplen esos requisitos, papel que en su momento tuvo la Liga pero que luego se le arrebató a través de una modificación de un decreto, pues se permita que haya una competición que sea saneada porque al final los paganos muchas veces son los propios deportistas, ¿no? Entonces hay una serie de piezas que he citado en mi intervención y a mí, evidentemente, sí me preocupa, sin alarmismos, sin caer en enormes derrotismos, pero obviamente la crisis afecta y afecta también al mundo del fútbol. Y la última, antes de ir con vuestras preguntas, que vamos un poquito mal de tiempo, si, bueno, primero hay que desearle que siga viajando porque donde viaja Jaime Lisabetsky tenemos éxito también parece asegurado, estuvo en la Eurocopa, estuvo en la Copa Davis en Argentina, ahora en Australia, donde acabamos de vivir el éxito de Rafa Nadal. ¿Le parece el mejor deportista español de todos los tiempos Rafa Nadal? ¿Y qué le parece que haya propuesto el tenista español a Roger Federer para el príncipe de Asturias de los Deportes, si le parece acertado o no? Bueno, yo creo que es difícil porque hay muchos expertos y habría que comparar. Para mí, personalmente, yo creo que ahora mismo se puede decir que Rafa Nadal es el mejor deportista español, con un máximo respeto a los demás. Y yo me atrevería a decir que con el palmarés que lleva, vamos a ver cómo acaba su carrera deportiva, que quedan muchísimos años. Yo creo que ahora mismo, si pusiéramos en un platillo la balanza, con los triunfos he conseguido, posiblemente podría decirse que ha sido el mejor deportista español de todos los tiempos. Solo por sondear un segundo, que levante la mano, ¿quién cree que Rafa Nadal es el mejor deportista español de todos los tiempos? A ver, ¿aquí? ¿Solo uno? ¿Nadie más cree? ¿Dos? Son tímidos. ¿Solo tres? ¿Creen que Nadal es el mejor deportista español de todos los tiempos? Bueno, alguno más que se guarda la mano. ¿Y lo de Roger Federer? ¿Y lo de Roger Federer? Bueno, la verdad es que la relación entre Nadal y Federer es excepcional. Cuando puedes entrar en los vestuarios y ves el trato que tienen entre ellos, cómo se lo toman, cómo sufren cuando pierden, etcétera, etcétera, pues ha hecho que en los premios de Asturias más de una vez haya habido una candidatura conjunta a Nadal-Federer. Porque no solamente por los grandes resultados de ambos tenistas, sino también por su relación y esa imagen presente ahí. Bueno, a mí me parece que es un detalle por parte de Nadal hacia Federer, pero el jurado es un jurado amplio. Se suele reunir en el mes de septiembre y llegarán muchas candidaturas. En el mejor año del deporte español, pues no sé si se optará por la candidatura de Federer o por la candidatura de algún deportista o de algún colectivo de deportistas españoles. Eso hay que verlo. Creo que se ha unido Fernando Alonso también, me parece, a esa propuesta de Rafa Nadal. Y Sumager. Y Sumager. Un poquito de presión le meten al jurado del príncipe de Asturias. Habrá que decir el príncipe de Asturias ahora el jurado. Bueno, preguntas que me habéis hecho, por ejemplo. Dice José María Martínez Gallego, de Mesa de Prensa, quiere preguntarle a Jaime Lisabeski. Dice primero, los únicos grandes éxitos del gobierno de Zapatero son los deportivos. ¿Se lo va a agradecer el presidente con la creación de un ministerio de deportes y a usted poniéndole como futuro ministro? Bueno, yo creo que el presidente ha hecho una apuesta muy positiva y se lo va a agradecer a los deportistas porque ha prometido, delante de la ensaladera, que eso es casi como prometer un cargo ante cualquier elemento que haya allí, sea la convicción de cada uno, ante la ensaladera ha prometido solemnemente que iba a crear un ministerio del Deporte sino que era una remodelación. Y en ese sentido yo creo que es un triunfo del deporte y de los deportistas. Y luego, a quien ponga de ministro o de ministra, sabes bien que los designios del señor son inescrutables. Hay otra pregunta que dice Ángel González. ¿Va a recibir la elección de Madrid 2016 como ciudad organizadora de los Juegos de ese año, como secretario de Estado o como ministro de Deportes también? ¿Cómo cree que lo va a recibir? Bueno, yo la voy a recibir con muchísima alegría, porque la verdad es que nos hemos dejado a pie. Mójese, señor Lisabeski. Pues está lloviendo fuera, voy a mojar aquí, estamos bajo techo. Pero aquí no. No, 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 pero si es que la verdad es que son especulaciones. Lo digo sinceramente, que no entra dentro… Yo es que soy de ciencias, siempre lo digo. Claro, el método científico es el de prueba y error, entonces yo no voy a cometer errores. Pues, repito, es una decisión que tomará el presidente del Gobierno y es una decisión que tomará cuando le parezca conveniente y con quien le parezca conveniente. Y yo, desde luego, apoyaré, sea la decisión que sea, porque, como decían en mi currículum, que cuando lo oyes te quedas un poco así, yo ingresé en el PSOE hace 35 años. Y en ese sentido soy muy, muy disciplinado, lo cual no quiere decir que me calle. Alberto Castillo, de Servimedia, dice ¿Qué opinión le merece la utilización del deporte como arma de refundación nacionalista? ¿Cómo encajará la aspiración de Cataluña o País Vasco de contar con sus propias elecciones nacionales, con el reto que nos ha planteado de alcanzar una política europea? Bueno, el deporte tiene un protagonismo y una relevancia social enormes. No hay más que ver las audiencias. Los Juegos Olímpicos lo vieron por televisión española más del 60%. Tuvisteis vosotros en cuatro, pues más de seis millones y medio, leído en el punto álgido, cuando alguna otra televisión, sea la sexta, Telecinco, Antena 3 o quien corresponda, hace una retransmisión de fútbol, pues hay un gran número de espectadores. Y en ese sentido hay una identificación. Por ejemplo, en España hay una identificación ahora mismo con La Roja. Y La Roja es la selección española de fútbol. La llaman así por el extranjero. Y me he encontrado muchos. Y el propio Simon Cooper, que es un periodista de Financial Times, hablaba de ese nuevo nacionalismo español, distinto del del franquismo, que es un nacionalismo que nace desde una vertebración y desde una diferenciación de las diferentes comunidades, nacionalidades, etcétera, etcétera. Y hace una reflexión muy interesante, que recomiendo que se lea, y evidentemente eso genera una cierta vertebración. Si lo llevas a un territorio concreto, obviamente, pues algunos legítimamente quieren pedir esas selecciones, de catalanas, vascas o de la comunidad que sean, como elemento de identificación. Nosotros lo tenemos ahí claro. Respetamos que quieran hacer eso. Pedimos que respete lo que decimos nosotros, que no es más ni menos que lo que dice la Constitución española, la ley del deporte, la sentencia del Tribunal Constitucional, y es que en la representación internacional, en las competiciones de carácter oficial, solo podrán representar a España las selecciones nacionales, a través de las federaciones deportivas. Y, como dice también la Carta Olímpica, solo se reconocerán, en lo que al movimiento olímpico se refiere, aquellos países o estados que son reconocidos por Naciones Unidas. Respeto en los dos lados y las selecciones autonómicas que vayan hacia adelante, me parece bien, pero no en competiciones oficiales. Acabará usted el ministro, yo creo, señor presidente. Cuatro ciudades, dice José Manuel González Huesa, director de Serbio y Media, cuatro ciudades compiten por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano 2016. ¿La elección de Obama convierte a Chicago ahora en favorita? Bueno, esa es la pregunta del millón, pero en este caso millón de dólares. Porque, claro, bueno, yo pienso sinceramente que no. Yo le citaba la frase de Samarán, el alcalde también lo ha dicho alguna vez. Y yo voy a dar un dato que a lo mejor alguno se lo toma como negativo. Pero, por ejemplo, aunque el Gobierno en ese acuerdo del año de enero de este año para cumplir las solicitudes del dosis de candidatura pone mucho dinero, más que la vez anterior, son 15.000 y pico millones de euros en infraestructura, etcétera, en lo que se refiere a instalaciones deportivas ponemos menos dinero. Pero no ponemos menos dinero porque tengamos diferencias con el ayuntamiento, con la comunidad, sino porque están hechas ya el 77% de las infraestructuras deportivas. Y en ese sentido, ese es el gran aval. O sea, Londres, y no quiero hablar mal de una candidatura de una ciudad amiga, dicen, y se lee, que lo está pasando regular, a ver cómo se hace. Chicago parece que depende mucho de la iniciativa privada. Y no parece que, por el momento, la iniciativa privada en Estados Unidos esté ahora para, entre comillas, tirar cohetes olímpicos. En ese sentido, tenemos unas fortalezas, ellos también tienen unas debilidades. Y, hombre, y Obama, pues todo el mundo tiene mucha confianza en él, yo me alegro muchísimo cuando ganó, pero tampoco creo que sea Superman. Vamos a ver, oiga, ahí arreglando cosas, vamos a estar todos, por lo menos yo, a su lado, pero no creo que sea tan decisivo, porque hay que respetar que el movimiento olímpico internacional, cada uno toma sus decisiones de la manera que le parece más pertinente. Hombre, pues claro que nos hubiera gustado más que estuviera Bush de presidente, o incluso McCain, lo de Bush nos hubiera encantado muchísimo. Pero sería muy malo para el mundo, y no vamos a centrar todo en lo de Madrid 2016. Yo estoy preocupado... Tal vez sea mejor esperar otros años más antes de que siga... Moderato, moderato. Bueno, más preguntas. Dicen, la atleta Marta Domínguez ha dicho que para una deportista quedarse embarazada es un castigo, porque pierde todas las ayudas y subvenciones. Lo ha dicho creo que hace poco en una entrevista que hemos leído todos, no sé si era el país, no recuerdo qué periodo era, o el mundo. Y luego también en esta misma quieren que opine sobre las últimas críticas que ha hecho Rafa Nadal a las disposiciones antidopaje por considerarlas una verdadera intromisión a la privacidad. Bueno, en primer lugar, yo hablé con Marta Domínguez y en la presentación del manifiesto por la igualdad aclaré que desde el punto de vista de las subvenciones del programa ADO y del programa ADO paralímpico no hay esa discriminación en absoluto. Otro hecho es que es cierto que cuando el embarazo de una mujer puede tener efectos a nivel social que puedan ser, entre comillas, negativos en el sentido profesional. Eso como reflexión general, vale. Como deporte programado, cobran igual las mujeres que los hombres, lo cual me parece de absoluta justicia. En segundo lugar, cité varios ejemplos de mujeres embarazadas que en el anterior programa ADO han tenido su beca correspondiente. Nina Jivaneskaya, Beatriz Manchón, Nuria Domínguez. Otro hecho es que haya algún caso concreto en el que una atleta antes de embarazarse haya estado lesionada, que era lo que yo creo a que se referían, y que la propia federación no haya propuesto ese nombre porque no había cumplido los requisitos de un programa muy exigente. Pero que quede absolutamente claro que ni desde el Consejo Superior de Deportes ni desde el programa ADO o ADO Paralímpico va a haber ninguna discriminación de esa naturaleza en absoluto, que quede absolutamente claro. Y con respecto a lo otro que preguntabas, hombre, yo creo que hay un debate… Perdona, Jaime, para quien no lo sepa, la nueva disposición antidopaje exige a los tenistas decir dónde están al menos una hora al día durante los 365 días del año. Tienen que decir dónde están por lo menos una hora al día. Roger Federer ha dicho que no tiene ningún problema, que le parece bien, y Rafa Nadal ha dicho que le parece una intermisión a su privacidad, el decir por lo menos dónde está una hora al día durante los 365 días al año. Aquí, como siempre, estamos en… yo creo que el deseo de todos es, obviamente, luchar contra el dopaje, pero estamos siempre en esa difícil situación de lograr el punto de equilibrio de respeto a la dignidad de los deportistas con respecto a una lucha contra el dopaje que se ha hecho necesaria en función de los sucesivos escándalos que han ido ocurriendo a nivel mundial. En ese sentido, existe un Código Mundial Antidopaje que está aprobado por la UNESCO, que, digamos, es el paraguas jurídico y que han suscrito ya un número muy importante de países, y hay unas normas que están ahí. En España, ¿qué hemos hecho? En España hemos hecho una ley en la que hemos conseguido el apoyo de los deportistas, de todas las asociaciones de deportistas, porque hablamos mucho de la dignidad y, sobre todo, por ejemplo, decimos que no se pueda hacer unos análisis en una franja horaria nocturna, que cualquiera que sepa un poco de las sustancias que se toman o no, el que en esa franja horaria nocturna no se hagan esos controles, creo que no afecta a la lucha contra el dopaje. En ese sentido, en tenis, yo creo que lo que se está haciendo ahora es poniéndose al día ante una situación que ya había en otros deportes. Bueno, pues ahora mismo hay que respetar lo que dice el Código Mundial Antidopaje, pero yo creo que los deportistas deben expresar también con calidad sus posiciones y desde ese debate, y yo espero que cuando esté o debute en la Agencia Mundial Antidopaje, pueda hablar de ese tema y de otros temas en el comité ejecutivo. En cualquier caso, Nadal es fácilmente localizable, porque, como dije, digo Nadal, Federer, porque en el restaurante donde estaba comiendo con algunos periodistas, de pronto no me lo creía el día del partido, apareció ayer Roger Federer, lo cual me agradó mucho. Roger Federer, con su novia, hacía una vida normal. Se le vio un poco preocupado. Yo le vi la cara preocupada. Y la novia también. La novia ya no voy a opinar, pero no le vi muy relajado. Pero bueno, se sentó en la mesa de al lado y, claro, intentamos, pues eso, poner la oreja. No, 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 es verdad, pues somos educados. Pero bueno, en fin, es una norma que hay ahí y hay que añadir otras cosas. Solo si hay tres veces que no estás localizable es cuando se plantea la sanción, si no me equivoco. Es decir, todo esto hay que matizarlo. Hay una serie de requisitos, etcétera, etcétera. Pero es un debate, yo creo que pertinente, aunque hemos conseguido llegar a un acuerdo común en todos los deportes y no puede haber deportes que sean excepción. Si usted fuera deportista, ¿le parecería bien? Bueno, si yo fuera deportista, lo que me gustaría que me escucharan, como hemos hecho desde el Gobierno y también desde el propio Congreso de los Diputados, y porque el que una ley tenga el Consejo Social, como la ley nuestra, la de Protección de Salud y Lucha contra el Dopaje, la AFE, lo firmó la Asociación de Baloncesto Masculino Femenino, Balombano Masculino Femenino, de todas las asociaciones deportivas, porque les escuchamos, introdujimos unas modificaciones. Yo, por ejemplo, a Franja Aurea Nocturna, a mí me parece terrible que alguien se presente a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana en la casa de un deportista, te diga que soy de la Agencia Mundial Antidopaje o de no sé qué agencia y que le vengo a sacar sangre. Eso me parece, vamos, o sea, mal, porque solamente los expansores de plasma podrían durante esas horas tapar un posible dopaje y tal. Yo creo que hay que limitar al máximo las posibilidades de ese dopaje, hay que hacer controles por sorpresa, hay que elegir a los deportistas que den unos parámetros, unos parámetros hematológicos que sean más sospechosos, hay que avanzar en la línea del pasaporte biológico, la tarjeta de salud, hay muchas cosas que hacer, pero también tiene que haber un cierto nivel de conocimiento de dónde estás. Y, bueno, en ese sentido, pues, bueno, háblese, pero, hombre, yo como deportista, me gustaría que me hicieran eso. Hombre, yo como deportista lo que me gustaría es que no hubiera dopaje. Y lo están diciendo mucho, cuando hablamos tanto de ciclismo, muchos ciclistas están diciendo, basta ya, y están diciendo al pelotón, cuando sale algún positivo, por favor, que nos atiréis a todos, etcétera, etcétera. Bueno, más preguntas. Dice, así como disfrutamos, José Luis Sastre dice, así como disfrutamos de los éxitos de nuestros deportistas, tenemos que aprender de los que no lo han hecho tan bien. Y quería preguntarle al señor Risabeski qué hemos aprendido y qué vamos a hacer para tratar de que no se repita el fracaso que hemos tenido con el balonmano. ¿Qué ha pasado de un éxito a una mala calificación en el último Mundial? Pues la verdad es que todos los cambios traen novedades, generan expectativas y tardan también en un momento determinado en asentarse. Ha habido un cambio de presidente, tenemos un buen amigo mío, además, no tengo inconveniente en decirlo, alguien que va a ser un excelente presidente, como es Juan de Dios. Ha habido cambio de seleccionador, ahora está Valero Rivera, y no ha habido una buena actuación. Yo en la presentación o en la despedida dije algo que también pienso en todos los términos en la vida y que también lo digo en términos políticos. Yo creo que lo bueno es intercalar generaciones y que no es positivo sustituir generaciones por otras generaciones. Y de esa intercalación de generaciones yo creo que al final salen muy buenos proyectos. Yo no soy quién para hablar de balonmano. Quizás haya habido un excesivo número de jugadores jóvenes y no ha habido una suficiente intercalación de generaciones. No lo sé, no voy a meter yo aquí a técnico, pero leí ayer, me parece, una carta abierta que mandó Juan de Dios Román, en la que dice en términos muy claros, sí ha habido un fracaso, pero esto hay que verlo en un ciclo, vamos a seguir adelante, etcétera, etcétera. Y yo confío en el equipo directivo y en el seleccionador y, por supuesto, en los jugadores de balonmano. Bueno, hay varias preguntas que hacen referencia a la crisis económica. Muchos hablan del fútbol, que ya hemos hablado antes, luego volvemos a hablar si nos queda tiempo, pero, sobre todo, preguntan también en qué medida le puede afectar al ADO, al Plan de Ayuda a los Deportistas Olímpicos, esta crisis económica. Bueno, me alegra la pregunta porque hoy no quería hablar tanto de eso, por no repetir muchas veces intervenciones, quería centrar en estas cosas, pero hay que decir, uno, el Plan ADO para Londres 2012 es una realidad. Televisión Española, el COE, Comité Olímpico Español y Consejo Superior de Deportes nos hemos puesto de acuerdo y, en ese sentido, va a haber, esa es la noticia, el titular. Dos, hay luego, no tanto la letra pequeña, sino los subtitulares y eso. Financiación. Estamos peleando, estamos peleando para alcanzar un nivel adecuado de financiación. En la anterior legislatura se batió prácticamente el récord, hubo una subida enorme. Yo creo que ahora se puede decir que vamos a tener una dotación superior a la que tuvimos para Atenas 2004 y en estos momentos inferior a la que tuvimos para Pekín 2008. Hoy tenemos una reunión muy importante. Los patrocinadores están intentando cumplir esas expectativas porque he de decir, claro, yo tengo que hablar desde el Gobierno y el Gobierno ha hecho sus deberes. Hemos vuelto a aprobar desde el Consejo de Ministros y luego en el Congreso de los Diputados un instrumento fiscal para desgrabar aquellas empresas. Por supuesto, si hay alguna aquí que no está en el planado y quiere desgrabar a través de la publicidad, me llaman ustedes, estaré encantado de recibir sus opiniones, porque está este instrumento que puede permitir, más allá del deseo de muchas empresas que llevan muchos años de colaborar con el deporte y que no sea solamente la fiscalidad lo que les importe, pero sí decir que hay elementos atractivos. O sea, tenemos, entre comillas, una caña para intentar pescar. Ahora, esto tiene que resolverse pronto, a lo largo de este mes tiene que resolverse y, hombre, yo tengo una cierta preocupación, pero además vamos a ofrecer por parte de Televisión Española que ha reducido, hay que decirlo, su financiación, digamos, cash, pues un programa, un plan de comunicación para compensar en función de las restricciones que Televisión Española tiene desde, bueno, lo que se decide en el propio Congreso de los Diputados, etc. Vamos a intentar con ese plan de comunicación buscar otra oferta atractiva a estas empresas. Al final, sí va a haber planado y vamos a ver hasta dónde llegamos, pero, repito, no estaremos por debajo de Atenas 2004, nos costará llegar a Pekín 2008 y, evidentemente, Londres está más cerca de Pekín, con lo cual también habrá unos ahorros porque ha habido muchas concentraciones en China, etc., ¿no? Pero no empecemos por ahí, empecemos por llenar la caja que todavía estamos en ello. Más preguntas que afectan al fútbol. ¿Qué tendría que ocurrir en el fútbol para que interviniese la Secretaría de Deportes si se produce lo que algunos tememos, que algún club entre en quiebra, que los jugadores no cobren o no intervendría la Secretaría de Deportes de Estado en ningún caso? Y segunda pregunta en la misma, si cree que sería bueno un cambio en la presidencia de la Federación Española de Fútbol o cree que es bueno que continúe durante tantos años la misma persona. Vamos a ver, yo con respecto a si un club entra en quiebra, hay que recordar que ahora mismo son sociedades más deportivas y por lo tanto tienen una responsabilidad de las personas que están allí. O sea, el Consejo Superior de Deportes puede hacer lo que puede hacer y es muy relativo. Lo que sí digo es que cara al futuro tenemos que establecer un mecanismo en el que haya, antes no sé si siempre había palabra control, que no es intervención, pero sí de asegurar un saneamiento y una estabilidad de esos clubes para que puedan, por ejemplo, jugar en las ligas. Y eso es un debate que tenemos que hacer con todos y también con los clubes, por supuesto, y que se debatirán en el Congreso de los Diputados. Sí me preocupan mucho los aspectos personales, los jugadores que no cobran. Por eso yo creo que la ley concursal hay que poner una cláusula en la que para poder acceder, entre otras, a esa ley concursal, los clubes estén al corriente de pago con los propios jugadores y si no, no permitírselo. Eso exige un cambio o bien de la ley concursal o de la propia ley del deporte, porque hay una disposición adicional de la ley concursal que lo permite. Y luego, el presidente de la Federación Nacional de Fútbol ha sido reelegido hace pocos días, o sea, quedan cuatro años hasta las próximas elecciones. Yo, en ese sentido, respeto lo que decide el mundo del fútbol, del tenis, del baloncesto, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo el mundo sabe que mi militancia política en el Partido Socialista, cuando teníamos debates, que afortunadamente hoy no tenemos, no porque no haya debates, sino porque hemos resuelto bien nuestras diferencias. Yo era de un sector que se llamaba Renovador. Y en ese sentido, yo sé que a todo el mundo, si crees en lo que dices, le toca alguna vez ser renovado. Y en ese sentido, pues, oiga, aprovechemos la experiencia, intercalemos las generaciones, como he dicho anteriormente. Por cierto, esto de intercalar las generaciones era una frase que decía Felipe González, y trabajemos en esa línea. Pero quien tiene la decisión es concretamente la Asamblea de Fútbol. O sea, ¿cree que sería bueno un cambio, no? No, que yo creo en la renovación, pero en términos generales, en términos de la sociedad, de la política, etcétera, etcétera. Hay cuatro años que vamos a trabajar de la mano y estamos trabajando, iniciando bien, por lo que decías antes, del Mundial 2018. Y hago otra matrización. Se va a decidir el 2018 y el 2022. Las once candidaturas que se presentan, ha decidido la FIFA que sean para ambos mundiales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay algo más de posibilidades, ¿no? Que yo creo que se va a conseguir. ¿Le gustaría más, por cierto, o cree que tendría más posibilidades que fuera España sola o de la mano con Portugal? Bueno, el hecho real es que ha habido unas declaraciones de Blatter. Bueno, a mí personalmente me ha sorprendido, porque no hay ninguna norma que esté escrita y diga que no puedan ser dos países. Ejemplo. Venimos de Neurocopa, de Austria y Suiza, ¿no? O el Mundial de Corea y Japón. Japón y Corea, por hablar de Mundial y o por hablar de FIFA. Japón y Corea. En sentido, hay varias candidaturas dobles, Holanda-Bélgica y no recuerdo cuál otra hay. Entonces, hombre, si han cambiado las normas, revísese y las revisaremos. Pero lo que le aseguro es que buscaremos la mejor solución posible para conseguir el Mundial del 18 y del 22. Es la gran espina que le queda al... Porque hemos ganado... Ha habido cosas que pensábamos que no ganaríamos en la vida y estamos ganando casi cada año una de esas cosas. La Fórmula 1 aquí, nadie entendía la Fórmula 1, nadie sabía. Ya llega Alonso, la hierba de Wimbledon se vuelve a ganar después de Santana tantos años, Australia, la Eurocopa de fútbol. ¿Nos queda el Mundial de fútbol como gran asignatura pendiente o algo más le queda a Elisabeski? Hombre, como reto deportivo puramente. Como cosas súper importantes el Mundial de fútbol. Porque, claro, es que lo has dicho, se han ido ganando los deportistas prácticamente todo y evidentemente puedes rebuscar ahí, oiga en golf, a ver qué Open nos queda por ganar. Bueno, seguro que saldrán cosas. Yo creo que en baloncesto no hemos quedado campeones de Europa. Igual nunca por selecciones, pero yo creo que este año en Polonia a lo mejor se consigue. En ese sentido. Pero reto, 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 después de ser campeones de Europa de fútbol con un magnífico juego y con un estilo propio, ser primeros del ranking FIFA, a un año vista de la Unidad de Sudáfrica, claro, ese sería el gran reto. Yo creo que el deporte español va rompiendo los límites. Yo creo que ahora mismo, si me dijeras uno, es. Bueno, vamos a ir poniendo punto final. Nos dice otro de los asistentes si cree que 2008 ha sido el mejor año del deporte español en la historia y si es posible superarlo. Con el giro, la vuelta, el tour, el tenis, los Juegos Olímpicos, la Eurocopa, es fácil superarlo y si cree que ha sido el mejor. En resultados deportivos, sí. Ha sido el mejor año del deporte español y yo creo que eso está a la vista de todos. Es posible superarlo y yo creo que hay que hacer ahí siempre la pregunta esa de por qué no, que es la que se hace en Adal siempre, o sea, se hace contador. Dice por qué no voy a ganar el Open de Australia y va y los gana. ¿Por qué no voy a ganar los cuatro torneos? Y va y los gana. ¿Entiendes? Hay otros países que a lo mejor no tienen tanta... Hay otros proyectos con mentalidad tan competitiva y, bueno, se contentan simplemente oye, voy a participar, a ver a dónde llego. Y ese por qué no, evidentemente, lleva a responder por qué no va a haber un año mejor que el 2008. Pero no es menos cierto que el 2008 han coincidido, pues, Juegos Olímpicos, ha coincidido un campeonato de Europa de fútbol. Tendríamos que esperar cuatro años a esos Juegos Olímpicos. Pero, repito, el nivel, por lo menos lo que hemos empezado en el 2009, es que hablamos de Nadal, por supuesto, pero es que Verdasco llegó a semifinales y el tenis femenino cada vez va subiendo más. Además, Marcoma gana el Dakar. Y me parece que son tres o cuatro jugadores en el All-Star. Tres, alta por ver qué pasa con Calderón. Van Rudy, Mark y Pau y a ver qué pasa con Calderón porque se ha lesionado un base. Hay posibilidad de que vaya Calderón. Podría haber cuatro. Qué buena noticia. Lo siento por el base que se ha lesionado, pero sería magnífico. Entonces, bueno, me decía el presidente de Baloncesto, vente a Fénix, que es un hecho histórico. No voy a ir a Fénix, evidentemente, pero, bueno, empezamos a ver el peso del deporte español y es tremendo. Y esto sigue. Vendrán las vacas flacas. Pero todo superable en la vida. Acabo de hablar del baloncesto y me acaba de venir a la cabeza que hoy está, si no me equivoco, está viajando el presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Saez, yendo a Moscú a fichar al nuevo seleccionador español de baloncesto, que es un italiano, Sergio Escariolo. ¿Qué le parece que sea Escariolo el nuevo seleccionador nacional? ¿Y qué le parece que sea compaginándolo con un equipo ruso de la Liga Rusa? Es decir, que no va a poder estar tan pendiente de lo que pasa aquí con sus jugadores. ¿Cómo lo ve? Sí, el presidente de la Federación de Baloncesto, que tiene una excedente relación, toma las decisiones, pero, vamos, las consulta, por lo menos las comparte. A mí me parece que las federaciones deben elegir a sus técnicos. Él tiene siempre la amabilidad de comentarme o decirlo. Yo estoy de acuerdo con la apuesta que hace. Hasta ahora parece ser que no se ha equivocado, desde que está el presidente José Luis Saez en el tema de los técnicos. En segundo lugar, aquí había una norma que venía más bien de la CB, en que no podía coincidir el cargo de entrenador de un equipo con ser seleccionador. La distancia, bueno, en este mundo globalizado la distancia no existe y, además, tenemos a Garbajosa. Sí, está en el mismo equipo. En el Kim Ki, este ruso, tendrá un seguimiento bueno de Garbajosa. En el sentido, será el primer técnico no español, el primer seleccionador no español de la historia, pero Escariolo es casi español. Es de la casa, ¿no? O sea, que en el sentido, yo creo que es una buena apuesta, pero habrá que verlo. O sea, por ejemplo, Fabio Capello, ¿podría ser seleccionador de fútbol entrenando a la Roma, por ejemplo? Es que, claro, me haces usted unas preguntas. ¿Y a mí qué me gusta más como entrenador del bosque? Del bosque. ¿A qué vamos a buscar fuera lo que tenemos en casa? Por eso, por eso. Nos hemos ido a Rusia a buscar a un italiano, pero bueno. No, por eso es... Bueno, es medio nuestro, medio nuestro. Bueno, son las 17 y si queréis alguna pregunta más estáis a tiempo. El secretario está para el deporte, Jaime Elisabeski. Yo vuelvo a felicitarle por los éxitos del deporte español. El otro día hablábamos con él en directo, en cuatro, en la misma pista, en la Rolley Berarena, con la victoria de Rafa Nadal. Y bueno, pues ojalá que siga viajando, a ver si nos vemos en Sudáfrica también, que también lo da a cuatro. Si viaja Elisabeski y lo da a cuatro, yo creo que eso está más o menos hecho. El Mundial de Fútbol del año que viene está hecho. Bueno, y para terminar vamos a dar la palabra a Miguel Sagarra, en este caso representando a la ONCE, pero habla en nombre de los patrocinadores en esta mañana. Así que, Miguel, cuando quieras. Muy buenos días. Es para mí una gran satisfacción clausurar hoy, en nombre de Fundación ONCE, pero de la mano de Caja de Ahorros de Navarra, esta conferencia de desayuno del Foro de la Nueva Sociedad, en el que hemos contado con la presencia del secretario de Estado para el Deporte, nuestro buen amigo, mi buen amigo Jaime Elisabeski. El hecho de que durante los dos últimos años, especialmente el año pasado, 2008, se han conseguido, como se han dicho repetidas veces, los mejores resultados deportivos de la historia de nuestro país, nos hace creer que, además de contar con un excelente elenco de deportistas del más alto nivel, se está trabajando de manera acertada en la planificación y el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas. Los planes ADO y ADO Paralímpico son una muestra de lo que acabo de decir. Se ha hablado de excelentes deportistas, Verdasco, Nadal, pero también yo voy a hablar de John Santagana, un esquiador deficiente visual que está encabezando la Copa del Mundo de esquí paralímpico. Y es que para el colectivo de personas con discapacidad es especialmente importante el apoyo que se está prestando al deporte paralímpico como una vía más que favorece la normalización y la inclusión social. Apoyo justo es decirlo que ha crecido exponencialmente, tanto cuantitativamente como cualitativamente, desde la llegada de Jaime y su equipo al Consejo Superior de Deportes. Por ello, Jaime, te hago llegar públicamente el reconocimiento y el agradecimiento de toda la familia paralímpica española. Finalizo agradeciendo formalmente ahora sí a Jaime Lisabeski por acompañarnos en este foro de la nueva sociedad y dando las gracias a todos los presentes por su asistencia y sumándome, como no podía ser de otra forma, al deseo unánime que el día 2 de octubre en Madrid sea designada sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Muchas gracias.